Surgió por mí, digamos, porque veo la necesidad de la gente por redes sociales y bueno, quería hacer algo y ellas se sumaron, así que bueno, acá estamos. Surgió de forma voluntaria y pediste ayuda a tus amigas, a vecinos. Sí, de forma voluntaria. Primero le pedí ayuda a mis papás y bueno, le pregunté a ellos si se querían sumar, así que bueno. Bueno, ¿cómo va a ser la campaña? Comentanos. Bueno, yo voy a estar recibiendo las donaciones en mi casa y los sábados vamos a estar acá en el Mirador desde las 6 hasta las 8 de la noche. ¿Qué se necesita y qué se está pidiendo? Ropa, juguetes, alimentos, más que nada alimentos. Mi intención era ayudar con alimentos. Van a estar el día sábado, pero ¿tienen hasta una fecha específica de dejarlo en tu casa? Sí, yo voy a estar recibiendo hasta el 23, digamos. No importa. Todo ayuda, todo suma. ¿Y desde ahí lo van a salir a entregar? ¿Cómo van a hacer? Sí, sí, yo lo voy a salir a entregar con la ayuda de mi papá. Vamos a salir a entregar casa por casa a la gente que lo necesita. Bueno, entonces empecemos a reiterar los lugares. ¿Los sábados va a estar acá en el Mirador? Sí, acá en el Mirador desde las 6 hasta las 8 de la noche. Pero también pueden acercarse a tu hogar. ¿Cuál es el domicilio? Mina Providencia, 329 Santa Bárbara. Y reiteremos entonces, ¿qué es lo que más se solicita, digamos? Comida. Comida, más que nada. Pero también estoy recibiendo ropa, juguetes para los niños. Y esto es para esta campaña Juntos en Navidad, ¿no? Sí, Juntos en Navidad. Y es precisamente eso, ¿no? Para que todos puedan tener una... O por lo menos recibir la Navidad de buena manera. Sí, para ayudar a la gente a que la pase mejor.